que es listo. Bueno, buenas noches para todas. Hoy es un honor para mí presentarles a una persona muy querida que hace parte de de mi vida emocional y de mi vida como como parte de este grupo Just. Tengo la dicha de conocerla. Es la doctora Tanya Suárez, una líder ejecutiva de Just Colombia y la verdad que es una persona de un gran corazón y nos va a compartir esta maravillosa charla porque digo yo que el que tiene el conocimiento tiene el poder y ella como médica ha hecho todo este recorrido. Entonces quisiera que nos contaras Tanya doctora, perdón Tanya, ¿cómo estás? Te he puesto a correr mucho, ¿cómo te sientes? No, no Carmencita, bueno, muy buenas noches para todas, de verdad que muy agradecida también porque además esto me encanta porque definitivamente cuando uno decide estudiar medicina y ayudar a los demás un poquito seguramente que se siente feliz y eso es lo que yo hago todo el tiempo. Bueno, para hoy escogimos un tema que es taquillerísimo, yo digo que es un tema que además se ha vuelto muy de moda, antes no era tan tan hablado, ¿cierto? Porque como que no no sabíamos mucho, no sé, y es un tema delicado, es un tema que precisamente nos incluye a nosotras las mujeres, que casi siempre comienza en la cuarta década de la vida, a veces en la tercera hablamos de décadas como entre los treinta y cuarenta o los cuarenta y cincuenta y que generalmente obedece a varios factores y el mundo actual y la vida que llevamos y como estamos, digamos, teniendo hasta el medio ambiente y todo, ha contribuido todo esto a que las enfermedades ya no se vean tan de libro, o sea, ya, por eso es que yo también siempre le aconsejo a la gente no buscar en el Google porque muchas veces, o si no, no existiríamos los médicos, uno se pone a buscar en el Google cosas y termina peor de enfermo porque el Google lo que hace es copiar una serie de teorías y de cosas que muchas veces uno ni las siente, por eso digamos que también en el ejercicio de mi profesión que ya llevo, yo creo que más de veinticinco años, quiero contarles que he tomado definitivamente el cambio en mi vida y esto lo hice hace tres años y medio cuando he dejado de hacer consulta en las IPS aquí en Colombia. Bueno, yo me encuentro aquí en Colombia, en Bogotá, digamos que sí, trabajé muchísimos años en la parte asistencial y la parte administrativa, pero dejé la consulta médica porque, dejé la consulta médica de consultorio, de IPS o de plan obligatorio de salud porque la consulta no se estaba convirtiendo y sé que es así en el mundo además porque aquí no tenemos tan mala medicina, al contrario, pero la consulta médica se volvió, ahora es como un interrogatorio, uno va al médico, perdón que le voy a bajar el volumen, menos mal que me hizo caer en cuenta este teléfono ya, uno va al médico y el médico lo que hace es copiar en el computador, casi ni lo puede mirar a uno, tenemos 15 o 20 minutos de consulta y uno no puede escuchar el paciente, el paciente sale aburrido, sale pensativo, no sabe si hacerle caso al médico y de verdad por eso tomé la decisión, estoy ejerciendo una medicina integrativa cuyo nombre significa ver al ser humano de forma integral, nosotros somos mente, cuerpo, espíritu, nosotros somos un íntegro, somos un todo y las enfermedades que tenemos generalmente son producto de cosillas que empiezan a gestarse desde pronto hace tiempito y que con situaciones actuales como por ejemplo el estrés, los malos hábitos de vida es cuando empiezan a florecer o hacer de las suyas en nuestro organismo pero la verdad también les digo tenemos todo para hacer de ellas una mejor calidad de vida y para hacer de ellas una aceptación y para hacer de ellas nuestras alianas cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad autoinmune de una enfermedad autoinmune cuando nos dan un diagnóstico de cáncer cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad vascular cuando nos dan cualquier diagnóstico todo depende del manejo que cada uno de nosotros le demos de eso si estoy completamente segura llevo varios años estudiándolo y gracias a dios cada día hay muchísimos elementos de los que podemos echar mano y que hacen de un tratamiento concomitante a nuestra personalidad unos resultados excelentes porque escogí yus yo conozco los productos de yus desde hace más de 25 años los usé con mis hijas cuando eran bebés mis hijas y mi familia son terapia yus desde parece es paradójico pero en el ejercicio de la profesión de la medicina a nosotros nos enseñan a formular y la farmacología digamos que es el tratamiento como todos sabemos convencional de las enfermedades casi nunca estuve de acuerdo porque entre más estudia uno más se da cuenta que la farmacología así como es de buena de pronto para el tema agudo de la enfermedad no lo es de manera crónica porque a la postre termina dañando otros órganos o dañando otras funciones del cuerpo que si son vitales y que al final después de un tiempo es cuando vamos a empezar ya no a ver las complicaciones de la enfermedad que tenemos sino las de los medicamentos que nos dieron para disque curar la enfermedad obviamente los tratamientos médicos convencionales nunca desaparecerán y en esto de las enfermedades autoinmunes tampoco porque para ellas cuando ya están en grados avanzados y las personas de pronto no hemos hecho conciencia o no las cuidamos como deben ser si llegará el momento en que necesitamos de esos biológicos de esos opiáceos de esos cortico esteroides de esos analgésicos potentes que solamente son intravenosos para que nos ayuden a calmar el dolor pero hoy de verdad amigas y amigos no sé cuántos hombres habrá acá les aseguro y quiero de verdad dejarles el mensaje con esta charla de que nosotros desde nuestro ámbito personal podemos hacer grandes cosas y lograr grandes beneficios en nuestro cuerpo a pesar de que tengamos una enfermedad autoinmune como es el tema de hoy les decía porque escogí yus porque yus nos muestra una serie de terapias alternativas a las farmacológicas que definitivamente han dado unos resultados excelentes durante 90 años de historia esto hace que por precisamente queramos que sean los productos de yus aceites esenciales en el mundo hay muchísimas marcas pero porque yus por ser los pioneros en terapias herbales precisamente si quieres pasamos carmencita la 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 siguiente ya la vamos a pasar claro por favor ya entonces porque yus porque precisamente los productos vienen de una empresa multinacional una empresa que ha desarrollado productos no solamente por médicos galénicos sino por un grupo multidisciplinario de profesionales fisioterapeutas aromaterapeutas médicos también enfermeros y todos ellos con una investigación científica y una tecnología de punta han desarrollado para el mundo terapias y formulaciones magistrales que solamente las tiene yus y que en la evidencia médica escrita durante los 90 años bendito sea dios no tenemos eventos adversos de ninguno de nuestros productos eso es una cosa que las que trabajamos con ellos nos sentimos completamente felices y orgullosos en colombia yus lleva 26 años no sé en eeuu además está en 35 países yo creo que ustedes llevan mucho más que nosotros porque pues eeuu siendo lo que es lleva muchísimo más que nosotros con los productos de yus no doctora no llevamos más que colombia no 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 aquí casi no entra yus y gaby debe saber cuánto lleva gaby si nos va a cumplir 20 años ah bueno pero bueno está bien casi casi 20 años bueno precisamente por este crecimiento en américa del norte central y américa del sur yus hace unos 15 años ha decidido tener una planta porque su planta original está en suiza tenemos una segunda planta en argentina así que contamos con todo el respaldo siguiente por favor y quiero que sepan y nunca olviden que precisamente los cultivos y las plantas que toma yus para sacar los aceites esenciales son de un origen especial los productos de yus son precisamente hechos con aceites esenciales de origen y de cultivos totalmente puros que no que son cultivos orgánicos que las plantas que se han tomado para ellos son plantas que yus ha decidido hacer contrato con el país en donde mejor se cultive determinada determinado producto por ejemplo el enebro el enebro es traído precisamente de hungría si la hay unos hay unos hay unos aceites de los que les voy a hablar en el transcurso de la charla como el romero el jazmín el guduchi son cultivados en la india y llevados a suiza para de allí en las en la planta en el laboratorio ser sacado y extraído sus aceites esenciales por diferentes técnicas de prensamiento al vapor de presión en algunos cítricos sobre la cáscara del cítrico y así con ellos obtener el aceite esencial de la planta que es el que va inmerso en todos los productos de yus nosotros tenemos geles cremas esencias para baño aceites esenciales espumas baños de espuma y muchos otros productos que nos hacen tener precisamente tratamientos completos cada ingrediente es sometido a una prueba de identidad y cada ingrediente tiene una pureza tal que podemos garantizar su calidad farmacéutica con el 100% de un producto natural puro seguro y efectivo siguiente por favor cada gota de aceite esencial contiene una tremenda carga de aceite vegetal esto es poderoso esta frase es poderosa cada gota de aceite esencial contiene tremenda carga de energía vegetal interioricemos lo cuando vamos a usar los productos para un tratamiento de una enfermedad autoinmune o de cualquier enfermedad o de cualquier síntoma lo primero que a lo que los invito y es lo que yo hago y lo que yo hago con mis pacientes es que la persona de verdad entienda que la aromaterapia es un tratamiento yo no sé por qué nos cuesta trabajo como interiorizarlo como entenderlo si usted va pasando por una panadería y siente un olor delicioso a lo que más rico le gusta seguramente que a usted le va a dar ganas de comerlo lo mismo les digo si uno va pasando por un sitio con un olor desagradable si el olor nos dura determinado tiempo seguramente vamos a terminar con náuseas con dolor de cabeza o con algún malestar cierto la aromaterapia existe el olor de lo que tenemos al frente hace que entre por toda la parte respiratoria por nuestras narinas hacia arriba al sistema límbico y de ahí para abajo empieza a actuar qué pasa con la aromaterapia aromaterapia es es digamos que una terapia antiquísima fue la primera les cuento que está avalada por la OMS es un tratamiento ya aceptado a nivel mundial existe y está comprobado los resultados la aromaterapia llega al cuerpo a través de la vía respiratoria lo que sí tenemos es que complementarla con algunas otras terapias que ayudan a mantener el efecto y el resultado de lo que queremos y en este momento es cuando el juice empieza a pensar en crear otras formas de llegarle al cuerpo y lo hace con la hidroterapia y con la dermoterapia sí entonces los productos con la dermoterapia se absorben a través de la piel ya habíamos dicho que con él a través de la aromaterapia con el sistema respiratorio con la dermoterapia a través de la piel y con la hidroterapia también de las dos maneras tanto con el sistema respiratorio cuando estamos en una ducha y tenemos un tratamiento de hidroterapia pero también cuando estamos sumergidos en el agua y tenemos un tratamiento de hidroterapia a través del agua pero que pasa por la piel sí sí estoy muy confundiendo o no sé no no sé si está bien está bien yo entiendo la siguiente por favor todo esto confirma que definitivamente juice es la marca suiza del año para 2019 y 2020 en las categorías de calidad y de confianza de los clientes los clientes o los pacientes o todas las personas que conocemos y usamos los productos de juice podemos dar fe de que los resultados son excelentes de que necesitamos muy poquitas cantidades porque todos los productos son muy concentrados y que definitivamente si vamos a lograr una mejoría cuando somos permanentes en el tiempo y en usarlo sobre todo para enfermedades crónicas no se necesita esta permanencia para síntomas agudos o para enfermedades leves simplemente se usan durante los síntomas y con toda seguridad encontramos resultados pero para temas como los de hoy este tipo de enfermedades si necesitan una perseverancia en el tratamiento bueno siguiente por favor qué son las enfermedades autoinmunes porque la fibromialgia está dentro de las enfermedades autoinmunes siguiente por favor una enfermedad autoinmune como su nombre lo dice es una entidad patológica importante que ataña nuestro sistema inmunológico nuestro sistema inmunológico como todo el mundo ya lo sabe con todo esto que está pasando es el sistema de la defensa sin embargo hay unas células de la inmunidad que deciden atacar a las mismas células del mismo cuerpo donde están atacando hay muchas causas de que esto se produzca puede ser por causas genéticas la mayoría de las veces pero también la verdad los estudios han corroborado otro tipo de origen puede ser como les decía en un principio por lo que estamos viviendo la contaminación ambiental el estrés el estrés que está llegando a un momento en que ya la vida a veces es insostenible la mala alimentación los malos hábitos todo eso hace que el cuerpo se oxide las células también se oxidan las células también empiezan a producir digamos como una materia fecal porque como son como son vivas son estructuras vivas empiezan a producir también desechos y todos esos desechos son los radicales libres todo ese óxido que sale de las células todo eso es lo que genera procesos inflamatorios internos que a la postre terminan ayudando a que nuestro sistema inmunológico por error o por lo que fuere empiece a atacar a nuestras mismas células que nos están defendiendo dentro del dentro de los de todo el grupo de las enfermedades autoinmunes hay por lo menos 80 tipos de enfermedades dentro de ellas están las enfermedades por ejemplo el sistema circulatorio las vasculitis las enfermedades del tejido conectivo las enfermedades multisistémicas que quiere decir que atañen a varios sistemas en el cuerpo y como son todos los sistemas o varios de ellos que están incluidos pues los síntomas asociados al daño de estos sistemas son los que terminan afectando nuestra vida nuestra salud nuestra parte emocional en el tema de la fibromialgia el síndrome antifosfolípidos el lupus eritematoso sistémico y otras digamos muy conocidas está principalmente ese dolor muscular que es insostenible en ocasiones esa fatiga ese cansancio esa depresión y por todo esto la causa principal es la inflamación por eso siempre tenemos que acudir a no estar o ayudar a que nuestro cuerpo no esté inflamado siguiente por favor la fibromialgia es una enfermedad exponente de este grupo de enfermedades autoinmunes en donde lo que les decía lo que más predomina es el dolor la rigidez del cuerpo el entumecimiento en en extremidades distales es decir en las manos en los pies esa sensación permanente de hormigueo adormecimiento calambres y asociado a todo esto que no es nada agradable se empiezan a presentar unas alteraciones en el sueño que conllevan alteraciones de la memoria que conllevan alteraciones de estado de ánimo que muy seguramente nos van a producir una depresión una ansiedad y todo el tiempo estamos como fatigados fatigados si entonces empezamos a ver como en cierta década de la vida que como que no nos explicamos que nos puede estar pasando y puede ser algo parecido a lo que estoy nombrándoles porque ahora la verdad yo sí considero que se ha incrementado la prevalencia como les digo es en la tercera cuarta década de la vida y sobre todo en las mujeres pero ahora con el estrés esto ha aumentado y no está dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en los países pero yo pensaría que si está por lo menos dentro de los 15 primeros diagnósticos todo este grupo de enfermedades autoinmune que pueden ser incapacitantes que pueden ser que pueden ser agobiantes que muchas veces no entendemos por qué que muchas veces sí sinceramente yo hablo hasta con este tono de voz porque me pongo en el caso porque veo pacientes diariamente con estos con estos diagnósticos y veo mujeres jóvenes con toda la potencialidad de su vida para todo y dice uno Dios mío como como ayudarlas como concientizarlas de que todo puede empezar desde adentro desde uno mismo y que si se les dan todos estos y entonces todos estos síntomas y que como que uno no sabe por dónde empezar porque es que me duele aquí me duele allá además tengo sueño además estoy deprimido además estoy ansioso además no sé qué voy a hacer además el estrés no me deja y de verdad todo esto por ejemplo está dentro de la fibromialgia y dentro de la el síndrome antifosfolípido y dentro del lupus eritematoso y dentro de todas estas enfermedades siguiente por favor como les decía yo nos presenta tres formas de tratamiento y con ellas una cantidad de productos maravillosos que lo que voy a hacer ahorita es como darles como un como les dijera les voy a dar como como que les voy a ir soltando productos que sirven para la para todos estos estos para todos estos síntomas digamos para todo este tratamiento pero que cada uno va a adoptar y adaptar dependiendo lo que cada uno sienta por eso es que me encanta este tratamiento de yus porque es que no es como la literatura médica que dice para el dolor de cabeza usted debe tomar x medicamento tantas tabletas cada ocho horas por tantos días no aquí con yus nosotros tenemos como un collage de 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 productos que según lo que nosotros estemos viviendo podemos adaptar a nosotros mismos por eso nosotras como consultoras de yus y los y las personas que quieren ser objeto de tratamiento con productos de yus deben casi que igual a una consulta médica ser muy sinceras con sí mismas y contarnos realmente qué les está pasando para nosotros poderles ayudar desde la parte más asertiva de todo el portafolio de productos que nos ofrece yus entonces las tres líneas principales de tratamiento como les decía la aromaterapia la hidroterapia la dermoterapia dentro de la aromaterapia están aceites esenciales puros 100% farmacéuticos y también están unos blends de aceites esenciales esenciales blends quiere decir que son aceites unidos unidos para hacer uno solo y que la sinergia de los que se unieron para hacer determinado aceite hacen y producen en el cuerpo unos resultados más potentes más duraderos más efectivos y más contra lo que se está combatiendo dentro de la hidroterapia dentro de la hidroterapia tenemos esenciales para baño que también pueden ser usadas de diferentes formas y que combinadas con unas espumas de baño que también tenemos hacen la hacen un tratamiento coadyuvante con la aromaterapia para el mejoramiento de nuestros síntomas y la dermoterapia que también está aprobada pues por todos los pues por la OMS al igual que la hidroterapia no sé si allá en Estados Unidos estoy segura que sí pero aquí en Colombia la hidroterapia ya está aprobada ya la tiene el plano obligatorio de salud ya uno va al médico y si necesita tratamientos de aromaterapia lo remiten a sitios donde hay baños termales donde hay turcos donde hay piscinas digamos para una persona o para dos o tres personas con la misma patología y con esencias están logrando estos tratamientos ahora en el transcurso en el transcurso de la charla les voy a explicar algo más de cada una de estas terapias cómo actúan en el cuerpo y lo importante que es interiorizar estos conceptos para entender que esto es un tratamiento más que farmacológico es un tratamiento duradero es un tratamiento de resultados es un tratamiento delicioso es un tratamiento de disfrutarlo y por eso quiero que lo conozcan y que no lo olviden siguiente por favor Jus además nos presenta algunos facilitadores para el tratamiento todos los que conocemos Jus que estamos en este auditorio sabemos que con los aroma blends con estos productos que son unos productos neutros que son unos productos que nos ayudan a difuminar el producto que hayamos elegido como base de nuestro tratamiento y nos ayuda y nos ayuda a hacer que sus efectos sean más duraderos y podemos escoger si lo queremos en forma de splash si lo queremos en forma de crema para masajes o de aceite para que nuestro cuerpo absorba estas moléculas de aceites esenciales también podemos usarlo a través del difusor de aromas que pues tenemos varios modelos de ellos también podemos usarlo a través de un pebetero también podemos usarlos a través de una botellita mezcladora y también podemos usarlo a través de la ánfora que es yo las amo por eso la tengo acá por eso quiero mostrárselas y les cuento que depositar las gotitas de aceites las gotitas de aceite en esta anforita luego taparla y tenerla permanentemente nuestro en nuestro cuerpo hace de nosotros hace de nuestro cuerpo un tratamiento todo el tiempo continuo hacia nuestro sistema respiratorio hacia nuestro sistema linfático y hacia el órgano blanco que estemos atacando así que completamente segura de lo que de lo que van a recibir las personas que desean necesitan hacerse un tratamiento con el tratamiento con el tratamiento con el tratamiento con el tratamiento siguiente por favor yo empecé ustedes dirán porque empecé al revés la verdad es que empecé con el tratamiento porque si nosotros no somos conscientes de lo que tenemos que hacer cuando nos dan un diagnóstico de estos pues seguramente el estrés que nos produce el solo nombre de lo que tenemos hace que ningún tratamiento ni farmacológico ni no farmacológico nos ayude entonces quiero como dejar el mensaje con esta charla de que yo por ejemplo yo tuve cáncer y la verdad el día que me dieron el diagnóstico lo tomé de una manera bueno también porque soy médico seguramente lo tomé de esa manera pero traté de que de interiorizarlo de aceptarlo de detenerlo dentro de mi vida de ahora en adelante porque sabe uno que cambia muchas cosas en la vida pero que lo más importante es aceptarlo con dignidad saberlo manejar perdón pueden poner sus micrófonos en por favor ay señor Jesús espérate wow ya cerró y es increíble perfecto gracias y es increíble como si tú empiezas a interiorizar lo que te acaban de decir y empiezas a aceptarlo y empiezas a agradecerle a Dios el que no hubiera sido peor y empiezas a trabajar sobre lo que tú estás viviendo sobre lo que tu cuerpo está viviendo en ese momento mira eso te lo aseguro es el 70% del resultado volvemos al anterior por favor es el 70% del resultado yo creo que me gustaría escuchar testimonios al final pero es que es increíble el 70% del resultado lo hace la actividad física regular que tengamos la buena alimentación el sueño reparador los hábitos que tengamos en nuestra vida que ahora están tan de moda los mindfulness esa conexión con eso que estamos sintiendo es estos hábitos el estado permanente de agradecimiento y aceptación de lo que tenemos el buen manejo del estrés la vida sexual activa el equilibrio en todo o sea ni tan ni muy muy ni tan tan como dice el dicho y cuando sea necesario porque no una terapia conversacional individual o grupal cuántas veces en la consulta yo solamente escuchando al paciente el paciente sale con la mitad del tratamiento hecho a veces necesitamos hablar a veces necesitamos comunicarle a alguien realmente lo que estamos sintiendo entonces nosotras como consultora JUS no tenemos que ser médicos para ayudarle a una persona que tenga una enfermedad autoinmune no tenemos que ser médicos para ayudarle a cualquier persona que tenga una dolencia un síntoma algo agudo algo crónico JUS nos presenta un portafolio increíble nos pone a jugar con varias cosas dependiendo de cada uno de los de las patologías dependiendo de cada uno de los síntomas dependiendo de cada una de las personas y más allá dependiendo de lo que le guste a la persona ¿a usted no le gusta bañarse los pies todas las noches en una tina? listo le tengo otra forma ¿a usted le gusta echarse crema? no a mí no me gusta echar mi crema ni que mi cuerpo esté untado de nada bueno entonces tenemos el ánfora tenemos la botellita mezcladora para hacer el aerosol el splash y siempre estamos teniendo tratamientos porque la versatilidad de las funciones de todos los aceites esenciales y de todo lo que JUS nos presenta en su portafolio de productos hacen que nosotros además disfrutemos de esa terapia díganme si ustedes van a la consulta médica y salen con una fórmula llena de nombres ahí de pastillas que toca tomarse ¿a quién le gusta eso? y toca tomárselas aquí con JUS no imagínense a mí eso me hace feliz de verdad la variedad que tenemos de tratamientos y cómo nosotros podemos preguntarle al consultor JUS bueno es que a mí me gusta más esto me gusta menos esto ayúdeme a cuadrar un tratamiento para mí por eso les voy a empezar a hablar de varios productos que nos van a servir para todos estos síntomas de los que ya hablamos pero que según cada persona aquí vamos a empezar a hacer hacer una parte que es importantísima y es ir a la necesidad de la persona hacerle seguimiento a esas necesidades y con ello completamente de verdad completamente curados si lo hacemos de una manera responsable y de una manera coordinada y permanente eso sí tengo que advertirlo porque eso es de esta forma bueno ahora sí vamos a pasar a la aromaterapia en aromaterapia como les decía la aromaterapia es una terapia antiquísima que usa como principio el aceite esencial el aceite esencial cargado de toda esa energía vegetal que les dije al principio aromaterapia es lo que ven en la foto aromaterapia es inhalar siguiente por favor y el producto estrella para para la aromaterapia que ellos nos ofrece es el óleo 31 porque en esta patología de fibromialgia o de enfermedad autoinmune porque el dolor es lo que predomina el óleo 31 es nuestro analgésico es nuestro es nuestro analgésico de cabecera entonces es el que va a ser usado siempre en una fibromialgia o en cualquier enfermedad autoinmune ¿por qué? porque el dolor es lo que más tenemos que trabajar en estas enfermedades lo tenemos en presentación de esta botella y en crema yo tengo pacientes con fibromialgia que les fascina colocarlo localizado en forma de crema en donde está el dolor más crónico y más recurrente por eso lo presento en la en la diapositiva y tenemos la posibilidad de combinarlo o de tenerlo también en rolón como lo ven también en la foto y lo podemos llevar a todas partes combinado con otros productos los potencializa en su acción y con ello vamos a encontrar de inmediato el resultado otro aceite esencial excelente que tenemos para el tratamiento de enfermedad autoinmune o fibromialgia es el aceite esencial de romero es un aceite esencial que solamente siguiente por favor todos nuestros aceites olvidé decirles actúan en la parte emocional y en la parte física es así como el romero en la parte emocional nos ayuda imagínense esta belleza nos ayuda a sentirnos digamos es especial para las personas que que empiezan a preguntarse pero por qué a mí por qué me pasó esto por qué por qué como a cambiar la página el aceite de romero es especial en este tema de fibromialgia porque como es la difícil aceptación del diagnóstico es cuando nosotros necesitamos que nuestra mente cambie cambie ese chip y nos enseñe otras cosas nos enseñe a convivir con lo que tenemos entonces piensas que lo que lo pasado fue mejor siente el nostalgia de este nuevo episodio en tu vida te has preguntado por qué me pasó a mí y es cuando en ese momento debemos usar el aceite de romero porque además el romero actúa básicamente sobre todos esos dolores musculares articulares y cuando ya tenemos algunas complicaciones más adelante de la enfermedad donde empecemos a tener caída del cabello y todo el aceite de romero siempre debe estar presente en este tipo de diagnósticos un segundo aceite que considero que debe también ser tenido en cuenta en este tipo de patologías es el aceite de jazmín pueden cambiar la diapositiva por favor el aceite de jazmín es un aceite femenino femenino digo yo porque digamos que así está más en la literatura y además porque las enfermedades autoinmunes son de prevalencia de nueve a uno en mujeres es muy raro el hombre que padezca enfermedad este tipo de enfermedades aunque los hay pero y por eso anoté masculinos pero realmente también potencializa tanto al óleo como al romero en temas de dolor muscular de tensión del cuello dolor reumático y en artritis ¿sí? pero en la parte emocional recuerden que les decía es para las personas que estamos empezando a sentir ansiedad por lo que nos está pasando y que además no estamos de acuerdo y queremos que todo esté como perfecto podríamos hacer la sinergia de jazmín o de romero les recuerdo que no es necesario tener todos los aceites que estoy nombrando pero sí cada persona se va sintiendo identificado yo no sé si ustedes cuando tienen las personas que les consultan yo lo que hago es siempre hacer una buena historia clínica preguntarle a la persona realmente cuál es su necesidad y voy enfocando su necesidad cuando sé para qué sirven los aceites y los que estoy nombrando en esta charla son los que a mi juicio y en los que he tenido experiencia en tratamiento de pacientes con fibromialgia siguiente por favor tanto el óleo 31 como el antiestrés no pueden faltar digamos que de los que he nombrado el óleo 31 el antiestrés y el romero no pueden faltar si nosotros tenemos todos tenemos estrés cuando nos dan un diagnóstico de estos el estrés se potencializa no podemos manejar la vida y el antiestrés no es que nos devuelva el diagnóstico a cero no porque también tengo que ser sincera el antiestrés no es que nos devuelva la plata que se nos ha perdido digo yo siempre cuando hablo del antiestrés pero si le ayuda en el cuerpo le ayuda a las células le ayuda a toda esa parte orgánica a estar baja a bajarla la carga si a estar equilibrado experimentenlo nomás sin tener ninguna enfermedad autoinmune y solamente con un episodio cualquiera que se nos presenta en la vida porque díganme quien no tiene estrés el antiestrés es lo más importante yo creo que en el tratamiento porque es que si uno no está estresado o si sabe controlar el estrés el dolor baja no sé cuál de los dos es más importante pero a veces pienso que el antiestrés cuando uno logra estar equilibrado y con el estrés controlado la inflamación baja el dolor baja los síntomas bajan entonces importantísimo usar el antiestrés sea en aromaterapia en el difusor sea en dermoterapia colocándolo en las sienes en el hueco de la nuca en las afrontando las muñecas en todas las partes donde hay cadenas ganglionares si a usted le hace mejor en el hueco de la nuca o en las axilas o en las ingles o en las las partes popliteas detrás de las rodillas o en la planta del pie no deje de colocárselo todo el tiempo con una sola gota en cada sitio perfectamente se se puede convivir todos los días de la vida usándolo siguiente por favor el aceite de lavanda el aceite de lavanda es el aceite más noble que tiene yus puede ser usado como es el más noble puede ser usado en cualquier parte del cuerpo en cualquier momento a cualquier hora y en cualquier tipo de piel directamente es un aceite relajante que ayuda muchísimo al antiestrés a ejercer su función es un aceite que te ayuda a dormir bien recuerden que cuando les hablé de los síntomas de la fibromialgia no es fácil conciliar el sueño pero todo eso conlleva precisamente a esta noticia tan grande de tener este diagnóstico a todas estas emociones encontradas a todo este desbalance del cuerpo que hace que nosotros no podamos dormir y conciliar el sueño y tenerlo reparador el aceite de lavanda sería uno de los aceites de elección para manejar el tema del insomnio pero como les digo hay más aceites esenciales en juice que nos sirven para el tema del insomnio lo importante es preguntarle al paciente o a la persona que nos consulta por qué no se está durmiendo bien eso es lo que yo hago cuando me preguntan qué sirve para el dolor de cabeza cómo es el dolor de cabeza por qué cree que le da dolor de cabeza de qué está acompañado el dolor de cabeza y uno empieza a buscar el aceite más adecuado ahora que estoy hablando del insomnio que produce esta enfermedad puede haber diferentes causas en la persona y entonces vamos a buscar el tratamiento con antiestrés siempre estará el antiestrés pero ayudarle con aceite de lavanda con crema de lavanda con esencia para baño de melisa y es por eso que yo necesito estarle preguntando a la persona que está buscando una ayuda por qué se le presenta cuándo cree en qué situaciones cómo puede relacionar el síntoma que está teniendo y nosotras como consultoras podemos ayudar siguiente por favor el último lanzamiento de juice nuestro gardenia nights espectacular es un exquisito blend de aceites esenciales que proponen definitivamente una alternativa natural para descansar y dormir profundamente sus notas refrescantes de eucalipto pino menta jazmín patchouli madera de cedro y geranio son las que ayudan precisamente a mantener ese equilibrio y a poder tener un sueño más reparador por eso les recuerdo hay que preguntar para saber cuál de todos elegimos pasamos a la segunda parte del tratamiento que hace ah bueno me puedes me puedes otra vez repetir esta bueno sigamos si se me había olvidado el el gardenia el perdón el true love el true love es otro lanzamiento de juice nuevo es un aceite que sí que me ha parecido importante saben que lo he usado llevo muy poco usándolo igual que el gardenia nights y ya he tenido resultados sorprendentes por ejemplo el gardenia nights tengo pacientes que me dicen que a los 7 minutos a una paciente que ya le ha contabilizado el tiempo al gardenia nights en los que ella ya logra estarse como profundizando ella me dice es como cuando tú llegas a un procedimiento quirúrgico y el anestesiólogo te coloca la máscara y como que a los 3 minutos ya sabes que te van a hacer algo pero estás adormecida eso me pasa con el gardenia nights y aquí con el true love les cuento que es increíble como me ha ayudado con los pacientes o con las pacientes que luego de diagnósticos difíciles empiezan a no quererse a sí mismas a juzgarse a pensar que no vale nada a ser más inseguras en la vida entonces ese es el que yo les recomiendo acá en el ánfora y les digo todos los días empiecen con 2 o 3 gotitas de true love el primer día y luego alimenten su ánfora todo el tiempo con una gota y se la cuelgan y todo el tiempo están respirando amor propio amor por los demás amor por la vida conexión con lo que me está pasando aceptación agradecimiento conciencia de lo que estoy viviendo y la verdad es que en 15 días de uso todos los días van a acordarse de mí se los digo con todo el conocimiento y con toda la experiencia que he tenido tan corta con este aceite ahora sí les hablo de la hidroterapia en la hidroterapia perdón que pena quieres hay 3 preguntas que si quieres las pasamos bien a veces si vienen otras me pregunta una de las señoras a Ligia Ligia bueno pregunta que si las personas que tienen presión alta pueden usar el óleo 31 bueno lo que pasa es que a ver de pronto en la literatura de Yuz y de varias y de los mismos fármacos como tal están algunas contraindicaciones porque digamos que los países el INVIMA y toda esa serie de reglamentación de la farmacopea hace que por salvarnos en salud por así decirlo diga que está contraindicado en sí pero la experiencia a mí y lo digo con mi madre solamente que es hipertensa yo con ella uso el aceite esencial de romero y el óleo 31 y mi madre no ha tenido al contrario cada vez mejora más de sus síntomas y cada vez la veo bien yo estaría casi segura que no pasa nada si usamos el óleo 31 pero si la persona está con una hipertensión controlada y necesita y si necesita usar el óleo 31 puede diluirlo entonces lo puede diluir en un aceite de aroma blends en una bruma de aroma blends en aromaterapia con un difusor no aplicarlo directamente combinarlo con una crema y ustedes saben y todas sabemos que una o dos gotas son suficientes ok también Ligia pregunta sobre la esclerodermia la esclerodermia es otra de las enfermedades autoinmunes también también difícil difícil de llevar también con síntomas muy parecidos pero como su nombre lo dice dermia es más visible porque está en la dermis y porque la piel allí es el órgano más afectado ¿sí? en en la fibromialgia como les dije son los músculos y las articulaciones en el lupus es el riñón en la dermatomiocitis es precisamente la piel en las vasculitis es los vasos sanguíneos y por eso los morados y todo eso ¿sí? pero todas reúnen el mismo en la misma causa es los anticuerpos actuando dentro de los mismos anticuerpos con los mismos anticuerpos del organismo entonces estos tratamientos son los mismos la persona con esclerodermia tiene síntomas muy parecidos a lo que yo estoy hablando y también puede usar todos la pregunta era si puede usar estos productos no no puso como que puede usar pero espérate le reviso nuevamente a ver qué pena dice aquí estoy tratando de leer qué productos puede ayudar para la esclerodermia claro es lo mismo el antiestrés por eso les decía para mí el antiestrés es un producto clave el aceite de lavanda es un producto clave si el dolor está está muy intenso y de pronto la persona además de tener esclerodermia es hipertensa pues entonces utilicemos el óleo combinado en ella no es tan importante el romero por ejemplo pero sí podría serlo una crema de lavanda por ejemplo una crema la meloderm pero ya me tocaría extenderme hacia el tipo de dermoterapia y del uso de cremas pero claro ella puede usar todos todos los productos de juice pueden ser usados por toda la familia por todas las edades el mismo producto así que no tendría problema la señora en utilizar y la última pregunta que te hacen es que si el intestino permeable que hay diagnóstico que el intestino permeable causa enfermedades autoinmunes hay que cuidar la alimentación evitando antiinflamatorios y eso pero cuál es la pregunta el intestino dicen que los estudios dicen los estudios que el intestino permeable de la causa de las es causa de las enfermedades autoinmunes hay que cuidar la alimentación evitando alimentos antiinflamatorios como la leche el azúcar el trigo dígame doctora sí o no claro eso sí o sea sí pero es que no solamente para el intestino permeable es para el bienestar completo y físico de cada uno de nosotros o sea los buenos hábitos nunca es tarde comenzarlos tengamos la patología que tengamos y más cada día cuando tenemos todo más contaminado sí el intestino permeable hace parte de una enfermedad autoinmune es que el COVID-19 el COVID-19 hace parte de una enfermedad que hace que está precisamente haciendo que nuestro sistema inmunológico que no esté bien se deje llevar por el virus nosotros dependemos del buen funcionamiento del sistema autoinmune porque o si no cualquier enfermedad cualquier mutación de las células hará que nos produzca el daño en cualquiera de nuestros órganos y siempre tenemos que tener presente los buenos hábitos esa diapositiva de hace como 10 diapositivas donde les coloqué buen dormir hábitos de vida saludable ya todos además todas lo sabemos eso está de moda no tenemos que dejar inflamar el cuerpo no tenemos que dejar oxidar las células no tenemos que dejar producir radicales líneas ok continuemos y al final miramos porque todavía nos falta bastante hay unas cositas adicionales bueno porque existen las aguas termales porque nos vamos al mar a bañarnos porque es buenísimo porque nos vamos si a las aguas termales porque tienen sales medicinales porque la hidroterapia también es una terapia antiquísima que utiliza precisamente el beneficio del agua para curar nuestras dolencias favorece la circulación sanguínea permeable produce un efecto de relajación a quien no le gusta sumercerse en una piscina o en un jacuzzi delicioso produce un efecto de relajación de todos los músculos produce relajación mental en los pacientes produce una sensación de liberación como que tú entras al agua y te sientes liberado no pesas precisamente y porque a nosotros no se nos llena el cuerpo de agua porque nosotros tenemos una barrera grandísima que es la piel el órgano más grande del cuerpo que tiene precisamente unas barreras para no dejar que el agua se nos entre al cuerpo pero si tiene unas zonas permeables que hace que lo que contenga esa agua si puede llegar a nuestros organismos a través de la epidermis la dermis la hipodermis y llegar al órgano blanco con el agua dependiendo de la temperatura porque tanto el agua fría como el agua caliente son medicinales esto hace que nuestro cuerpo precisamente tenga un efecto analgésico si es caliente gracias a esa vasodilatación que produce el contacto con el agua caliente o esta vasoconstricción que produce el agua fría en nuestro cuerpo y también produce en ocasiones mejoría porque a veces lo necesitamos de esta manera esto contribuye a que nuestro sistema inmunológico esté actuando de manera proactiva y que esté permanentemente en recambio y que estas células ya no ya cuando se multipliquen ya no sean células mutadas sino que son células todas fotocopiadas muy bien para que nuestro cuerpo tenga todas las funciones normales el contacto con el agua favorece el equilibrio favorece la propriocepción favorece el estímulo cerebral favorece la disminución de la ansiedad la disminución de los miedos disminuye la construcción nerviosa disminuye las contracturas musculares aumenta la la liberación de encefalinas de endorfinas maravilloso no les parece o sea aquí me podría quedar hablando de la hidroterapia porque es que la hidroterapia tiene unos y dependiendo los productos que coloquemos pues vamos a encontrar en nuestro cuerpo los beneficios de los productos y nos presenta un excelente portafolio de productos para hidroterapia siguiente por favor y está ustedes que lo lo tienen un poquito antes que nosotros el baño de hipérico y bergamota una fantasía de baño porque así lo digo yo o sea es una fantasía empezando por la aromaterapia que produce cuando uno destapa el tarro cierto y lo coloca en una esponjita como esta solamente con hacer así y tener la esponja humedecida ya con esto y solamente inhalarlo tenemos una aromaterapia deliciosa una aromaterapia relajante calmante refrescante que nos equilibra el pH del cuerpo y que si empezamos a usarlo todos los días en nuestro baño diario yo no sé es que no sé ni cómo hablarles pero la verdad es que yo usando los baños de espuma siento un beneficio pero eso no lo digo al otro día de bañarme ni a los ocho días de bañarme con ellos eso lo digo después de que llevo ya dos tres meses cuatro meses y ahora cuatro años o cinco años el cambio que uno siente en su salud mental física emocional y en su parte orgánica es incomparable y quién va a creer es a través del agua bañándome todos los días bañándome con esa convicción de que lo que estoy haciendo es salud para mí yo me baño todos los días disfrutándome el baño inhalando los vapores de los aceites esenciales y sabiendo que eso va penetrando en mi cuerpo para dar buenos resultados el baño de hipérico y bergamota es el especialmente indicado en temas de enfermedades autoinmunes y de fibromialgia porque además baja las revoluciones le ayuda al antiestrés a cumplir su función le ayuda a la lavanda le ayuda al óleo 31 porque además ayuda también con el dolor y está enriquecido con vitamina B5 vitamina A vitamina E y la verdad te hace recuperar la energía perdida siguiente por favor la espuma de baño y flores de heno de montaña ustedes la tienen allá también todavía no todavía no 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 pero puedes hablarla no 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 puedes hablarla porque de hecho hay muchos productos que nos lo están trayendo nuevamente y sabemos que cuando llegue de una hay que obtenerlos bueno igual este es el producto estrella que les había dicho el producto de hipérico y bergamota pero como en algunas personas está más asociado el tema muscular y el tema del frío y del entumecimiento de las extremidades el ideal en ella sería el baño de flores de heno de montaña y del vals combate el cansancio activa la circulación como eso sí como todos y ayuda a mantener el cuerpo un poco más caliente hay enfermedades autoinmunes que hacen que la gente viva muy fría sobre todo en las partes distales en los en las extremidades superiores e inferiores en la punta de la nariz y en las entonces el baño de heno es el excelente siguiente por favor por eso es un collage de productos y ustedes van a escoger dependiendo cada paciente en particular el baño la esencia para baño de melisa a mí me gusta siempre llamar los productos por su nombre y apellido las esencias para baño yo no sé si ustedes sabían pero con ellas empezó la aromaterapia antes no existían los aceites esenciales las esencias para baño son el origen de la aromaterapia en el mundo y en el mundo yus hace 90 años solo hacían esencias para baño todavía no estaba tan 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 complementado el estudio de sacar el aceite puro y siempre pensaron que combinado con el agua por eso es que la hidroterapia tiene tanto valor combinarlo con el agua hace que precisamente las moléculas se volatilicen penetren también sea por un baño de inmersión sea por un pediluvio sea colocando los pies como la foto que les mostré al principio cuando estaba el tema de la hidroterapia y por allí entran todos estos vapores de las moléculas que contienen estas esencias para baño y empiezan a actuar en este caso la esencia para baño de melisa excelente en temas de personas para personas que no duermen bien entonces como la fibromialgia nos produce un tema de insomnio importante cuando ya es muy crónico podríamos usar con hidroterapia la esencia para baño de melisa con dermoterapia del gardenia y con aromaterapia el aceite de lavanda yo creo que con los tres usados para combatir este síntoma estoy completamente segura que la persona con fibromialgia puede lograr un sueño reparador y si además utiliza para los dolores el óleo 31 la crema de negro el bálsamo de árnica y esto para dormir con el antiestrés pensaría que y miren de verdad que digamos que a uno le piden cuál es el tratamiento para la fibromialgia con yus y es un larguero yo no sé si a ustedes ustedes lo tienen pero escrito está y la verdad es que sí podemos hacer uso como de cinco productos importantes y con ello de verdad que estamos prácticamente abarcando el 90% de los síntomas obviamente la persona sí no debe dejar su consulta con su médico de cabecera que no es un médico general que no es un médico internista que normalmente es un médico supra especialista en reumatología y él será el que le indique si necesita una molécula biológica o si necesita no yo no me dejaría colocar sino mi molécula biológica lo demás lo puedo tener con yus estoy les doy la garantía de que así es y que si después de esta charla cualquier pregunta cualquier paciente que tengan me avisan y si la paciente o el paciente es juicioso le doy la seguridad de que va a tener todo el tratamiento siguiente por favor tampoco la tienen esta si había hablado yo con Carmencita porque preciso yo creo que te la he nombrado con pacientes que he visto y ella me dijo nosotros aquí no tenemos esta esencia pero pues me atreví a decirlo porque es que yo creo que ya les va a llegar es tan importante como la crema de negro y en las y en las enfermedades autoinmunes es de gran importancia pero obviamente pueden reemplazarla mientras tanto con la crema de negro realmente es es el mismo beneficio pero para las personas que lo gusta hacerlo con hidroterapia no es eso no es sino la diferencia siguiente por favor la esencia para baño de quinasia bueno como todas sabemos la quinasia es utilizada en varias presentaciones en el mundo y por varios laboratorios porque es la planta que estimula el sistema inmunológico nosotros necesitamos que nuestro sistema inmunológico en enfermedades como estas si permanezca activo y que con el tiempo y con los medicamentos que digamos hayamos elegido tener como las formas de tratamiento que hayamos elegido tener nuestro sistema inmunológico a pesar de que tiene una tara una mutación pueda estar mejor cada vez y es con el baño de quinasia todos los días que nosotros logramos mejorar un poquito esas defensas y que esas defensas no se vayan contra nosotros mismos sino que empiecen a actuar ya como deben actuar sin embargo la esencia para baño de quinasia tiene un poder grandísimo sobre el cansancio y es que recuerden que cuando les hablé de los síntomas se produce mucho cansancio y las personas andan con ansiedad con fatiga con cansancio y esta esencia es especial para combatir ese cansancio de manera inexplicable es que no es un cansancio porque estoy cansada de hacer cosas es un cansancio que siento porque es inexplicable no sé qué es lo que me produce cansancio por eso es que es tan importante usar la esencia para baño de quinasia siguiente esencia para baño de sándalo cuando les hablé también de los síntomas y de las cosas que mejorarían nuestra convivencia con nuestra enfermedad autoinmune les hablé de la importancia de la vida sexual la vida sexual sea la persona que tenga pareja o no tenga pareja la sexualidad también se puede llevar desde el interior y el querer ser atractivos y el querer ser amados o ser complacidos o tener ese estímulo o sentirlo por lo menos si lo podemos lograr con la esencia para baño de sándalo que si digamos podemos compartirlo con nuestra pareja fabuloso pero si no también nosotros porque es que la sensualidad no solamente hace parte de estar uno con otra persona sino también de uno mismo del amor propio entonces usado con el true love la esencia para baño de sándalo te ayuda como en esa en ese equilibrio y en esa sensación de endorfinas que tenemos a raíz de todos estos temas que nos están ocurriendo con nuestra enfermedad autoinmune pero que la parte sensual de cada uno de nosotros necesita ser vigorizada y para ello usaríamos la esencia para baño de sándalo porque además produce una sensación de relajación ustedes dirán pero porque en varios se produce relajación y se produce digamos que lo mismo como una liberación como una tranquilidad no crean con la aromaterapia ocurre algo curioso y es que esa relajación o esas sensaciones que empezamos a sentir valga la redundancia son de diferentes calibres dependiendo de la esencia que estemos usando y dependiendo de cada uno recuerden que nuestro cuerpo también tiene una memoria inmunológica que hace que el cuerpo se case como con uno de estos productos y por eso es que hay variedad para escoger siguiente por favor ya voy a acabar la dermoterapia la dermoterapia es una terapia como su nombre lo dice a través de la dermis y es digamos se encuentran mejores resultados a través de los masajes para la dermoterapia también existen cremas que contienen aceites esenciales la dermoterapia precisamente tenemos ya la crema de enebro que ya hablamos de ella ya la conocen ustedes muy bien la tenemos sí la siguiente el revitalizador el revitalizador hace parte de la dermoterapia ¿por qué? porque se aplica directamente por su presentación en rolón se aplica directamente sobre la dermis sobre la epidermis perdón pero sus extractos van a ir a la dermis y a la hipodermis es nuestro revitalizador el que nos da la energía el que nos estimula digamos esas ganas de hacer de producir de actuar y es un antidepresivo importante para nosotros sigamos por favor que ya me das como pena que me me pase de tiempo no te me frises es que es muy rútica no es porque porque es que verdad que es que todos los días cuando la gente se concientiza y no y hace estas cosas y no toma medicamentos y los resultados son maravillosos entonces por eso está cogiendo auge esta medicina es que esta medicina es la que realmente necesitamos todos el bálsamo para el cuerpo excelente lo podemos lo coloco en dermoterapia ¿por qué? porque a pesar de que el líquido es hidroterapia entra directamente ese sí lo podemos colocar nosotros nos podemos bañar en bálsamo para el cuerpo porque tenemos una presentación en spray o si no ustedes allá no sé si la tengan pero nosotros compramos una botellita de spray y nos lo podemos colocar todos los días la vitalidad la energía la circulación así también igual que nosotros excelente para activar la circulación para la fatiga y para todo sigamos por favor ya cada uno le explicará cada uno con más saínco cada uno de estos productos la crema de enebro pues ya todos también sabemos utilizada en esa parte sobre todo algo diferente que no hemos hablado es de los calambres del entumecimiento y los calambres excelente usar la crema de enebro con el bálsamo anterior el verde y óleo 31 para esa parte por eso es que necesitamos saber cada persona que siente esta es excelente para prevenir siguiente el gel cremoso de árnica también asociado y parecido al bálsamo de árnica al bálsamo verde que les acabo de nombrar pero que pasa con este gel de árnica que tiene frank incienso y esto hace que la acción de la árnica sea más profunda y que definitivamente es el producto de elección en enfermedades crónicas en dolor crónico brinda libertad corporal y flexibilidad a través del masaje porque tiene una textura como fría tiene una textura como resbalosa diferente al de las cremas es un gel que se esparce muy bien y que su absorción es excelente en temas de necesitar curar el dolor crónico la aromaterapia produce un efecto rápido si la hidroterapia produce un efecto más lento y por eso una es complemento de la otra pero la dermoterapia es la que produce un efecto más prolongado esa es la diferencia de las tres por eso son complementos si tú haces aromaterapia listo inhalas hueles y empieza tu cuerpo a reaccionar ante eso pero asimismo se va rápido el efecto si tú lo complementas con dermoterapia el efecto va a ser más prolongado más duradero y lo llevas a la hidroterapia y ayuda a complementar y ya llega hasta la cadena linfática del órgano blanco por eso es el complemento siguiente por favor la crema sanactif usada así como como dicen los baños del mar y las aguas termales y demás todos los oligoelementos que contiene y los minerales que contiene son excelentes en temas de dolores articulares dolores reumáticos brinda elasticidad movimiento y restaura puede ser también combinada con las sales para pies nuestras ya depende del gusto de cada paciente siguiente y ya terminé dios mío qué pena de verdad que sí es alguien está aburrido nadie está aburrido todos estamos aquí y nadie y nadie se ha salido eh empecé tarde y para nada estoy aburrido estoy desmotivado de todas maneras disculpen se me fue la mano en el tiempo es bonito es de verdad es reconfortante saber que que tenemos este portafolio de productos naturales y que lo suizo es suizo y que no tenemos eventos secundarios descritos en la literatura eso le da uno muchísima seguridad de usarlos son excelentes doctora Tanya tenía dos preguntas que no van con el tema pero como usted me dijo que le volviera preguntas que que usan para la diabetes y que para las hemorroides como la hemorroides de las venas que están en la región perianal para la hemorroide es importantísimo eh y por las zonas donde y por este ruido por la zona que está ahí tan tan digamos tan contaminada como es el ano es importante usar la crema de titrí ok obviamente previo a seo con el deo íntim la crema de titrí y como se produce una sensación de tirantes es bueno o el perival o la crema de lavanda el perival usado allí en la zona del recto lo que pasa es que es difícil ese tratamiento toca hacerlo todas las noches para poder tener una acción duradera mientras uno está durmiendo y para la diabetes yo creo que a Sonia se le abre el micrófono seguido porque por ahí debe haber alguien que no lo bueno claro tú puedes silenciarla si quieres ya gracias la diabetes es una enfermedad ya la callaron te callaron a ti ya quita el micrófono abre el micrófono por favor Sonia otra vez está con sí Sonia está la diabetes es una enfermedad multisistémica entonces es una enfermedad que hay que precisamente atacar el síntoma que se está teniendo para la diabetes todos estos productos que acabo de lembrar son excelentes para la diabetes ¿por qué? porque la diabetes está acompañada también de un estrés oxidativo en el cuerpo está acompañada de dolores está acompañada de de falta del sistema inmunológico está acompañada que Jesús si no lo nombre acá de infecciones recurrentes y para eso si yo le adicionaría la crema de titri y el aceite de titri si la persona quiere saber más de diabetes con mucho gusto después le dan mi teléfono y yo lo yo lo puedo asesorar y ya la persona que lo invitó o la invitó le dirá qué productos yo pienso y considero según sean sus síntomas gracias también la podemos invitar para otra ocasión encantada de la vida a seguir aprendiendo también podríamos mirar en manejo la diabetes excelente es que la diabetes la diabetes es tan común aquí en Colombia me imagino que yo también cierto sí pues algo algo para la doctora wow vamos a ver aquí no es que hay muchas preguntas pero para la depresión postparto que estoy viendo ahí miren es que digamos que no hay tratamientos escritos yo a veces les digo en mi casa por ejemplo si si o sea no no deben existir tratamientos estrictos si usted tiene dolor de cabeza tómese tal no si yo tengo depresión postparto y así los invito a que piensen en todo lo que les preguntan si yo tengo depresión postparto yo me pregunto eso es normal además no estoy diciendo que esté mal yo me pregunto qué es lo que me tiene así haber tenido el bebé haber sufrido mucho que mi cuerpo me cambió que mi esposo ya no me quiere igual que estoy trasnochada por el bebé entonces yo empiezo a mirar qué es lo que cuál es la prioridad y tengo que ver cómo voy a hacer con esa prioridad si tengo depresión postparto y no puedo dormir pues empiezo a mirar si me aplico antiestrés y aceite de lavanda si tengo depresión postparto porque no porque estoy muy gordita porque porque no me siento bien físicamente empiezo a usar aceites esenciales que me ayuden a mejorar mi autoestima y entonces empiezo a dejar de comer si es buscar la causa de lo que me está produciendo y así nos va mejor con todo con todo perdón doctora Tanya Carolina que nos ayudó con lo de la con lo de pasar el pdf tiene una pregunta para ti Caro por favor abre el micrófono que pena que Carolina mi Caro ahora sí casi que no doctora yo tengo una pregunta para la paniculitis que es bueno de los productos de juice pero cuál es el síntoma principal porque también es una entidad patológica que abarca que abarca bastantes síntomas se presenta en el nivel como dermis perdón es que no ahí sí no 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 te escucho me escuchas se oye eco Caro se oye eco tan raro y no tengo nada aprendido y ahora se oye sí se oye bastante ruido y ahora sí ok es una paniculitis que se presenta a nivel dermis en las en las piernas en ambas piernas sí y dime y está inflamada está inflamada las piernas sí se pone roja no hay picazón pero se pone caliente bueno yo te recomendaría la esencia para baño de nebro aquí bueno aquí esto es una formación como de grasa y se siente como inflamado sí sientes como tirante o la persona que tiene cierto es como una tirantez como una enrojecencia como sí como como un eritema alcanza a ver un eritema sí sí entonces bueno yo pediluvio definitivamente un pedival ustedes tienen el pedival podría ser con pedival esencia para baño de negro que estoy dispuesta a llevarte unas prontamente Carmencita gracias y crema de lavanda pensaría yo y por qué no invitamos a Caro a que la visite hasta allá que está cerquita ayer llegó Pereira entonces quisiera la vueltita hasta Bogotá ah no perfecto entonces aquí sí tenemos crema aquí tenemos esencia para baño de nebro perfecto carito yo la tengo yo la tengo pues la tengo en Estados Unidos la traje también de Colombia pero no sabía qué ponerme para exactamente ese problema ah bueno yo pienso que eso podrías empezar a hacerlo frecuentemente el pedivat con las sales del mar muerto y el pedival serían excelentes ok perfecto gracias y solamente es ahí porque es que como hay paniculitis intestinal hay paniculitis en varios sitios en ese momento digamos que lo que arrojó biopsia fue eso fue eso ok bueno listo igual cualquier cosa estamos en contacto perfecto gracias tan bella gracias algo más niñas y niñas porque ya nos van a echar de aquí pero te aguanta bastante el de la compañía hay otra pregunta por ahí yo quiero preguntarle buenas noches buenas noches con quien hablo buenas noches si mira habla Beatriz de acá de Estados Unidos si yo le hago una preguntita para el ardor de la pierna es el únicamente del tobillo para abajo es un ardor y una y me quema me arde a ver que posibilidades hay algo para usar yo yo ahí te aconsejaría el gel de salvia después de tenerlo en la nevera obviamente hacer pediluvios nunca sobran con pedipads con el de sal del mar muerto pero pero perdón perdón que pena Carolina yo estoy manejando usted me puede hacer por y me y me anota claro nosotros yo le digo a Carmencita pero sí claro te lo estoy enviando salvia salvia es importantísimo también en este caso bueno chicas a ver voy a interrumpir llevamos hora y media ya es suficiente nos están esperando para que entreguemos los sal les agradezco muchísimo Tania de veras que hermosa actitud de ayuda de compartir gracias de veras este bueno si se te antoja estás vuelta invitar mil veces y mejor que nos pasen el 12 más que tocar que sería más 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 correcto no más adecuado claro que sí con mucho gusto bueno pásenos todas las preguntas nosotros las hacemos llegar a ellas y gracias Tania la verdad es que mil mil más faltantes muchas gracias eres nuestra médica de cabecera nos hablamos ahorita en un momentico bueno gracias muchas gracias de veras gracias bueno chao gracias chao déjame las preguntas allí yo las trae ¿quieres mirar allí? claro que no sé se caen al quitar ¿cierto? no todavía no mientras yo no cierre la sala las podemos copiar ¿las quieres mirar Tania? sí sí señora las quiero mirar ¿ya las estás mirando allí? yo voy apenas a abrir acá el chat sí porque quedaron algunas cositas pero no mucho pero si ves que eres nuestra médica que se pueden compartir la información de la doctora ah sí claro yo les doy ahora el ¿doy tu teléfono o quieres que pregunte? no como quieras como quieras porque igual yo siempre preguntaré que quién lo invitó para que la persona no hay problema ok entonces yo ahora les comparto tu número de teléfono y que te ponga como pasado ok bueno claro que sí Carmencita ok no señora qué pena la demora bueno no no lea lo que tiene que leer bueno y aquí es es extensión espérate yo le tomo fotos a esto caro para poderle pasar a la doctora ¿le parece? más bien al chat sí lo del chat o cómo lo hace para serte sincera ya le he editado a la vuelta y creo que ya respondimos todo sí yo también creo estoy aquí también sí no quedo nada pendiente ok muchísimas gracias y eso usted lo ha ido hasta Bogotá para que la doctora la vea hace rato estamos en ese cuento y usted no ha ido ¿sí? eso es la más bella de no hacer las cuento bueno ok chao gracias 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 a todos por acompañarnos sí muchas gracias bendiciones para todos muchas gracias muchas gracias Carmenza por invitarla no mija usted sabe que ella es un amor con todas nosotras gracias a ustedes por estar allí de verdad que sí gracias chao buenas noches gracias